Gracias a Dios todo salió de gran manera, no hubo ningún inconveniente, bueno, más de lo que siempre pasa que el fin de los contratos y eso que es lo más normal que siempre sucede y no, hasta ahora no he tenido la oportunidad de hablar con el profe, pero bueno, esperemos que en el transcurso de la semana en los entrenamientos, mientras llegan mis compañeros, pueda hacerlo Yo creo que todos sabemos del nivel mostrado por mis compañeros, de lo bueno que están haciendo de todo lo bueno que han hecho, entonces el primer reto personal es pelear con ellos mano a mano y tratar de ganarles el puesto, después, desde el primer momento que llegué y que se dio la oportunidad siento que tengo el mismo objetivo que cada uno de todos los que representamos al club que es pelear por la Libertadores y ganar títulos, entonces arranca desde ahí, desde pelear por un puesto y pelear también por los títulos Hola César, sí, desde mi llegada sabía lo importante que es este año para, no solo para el club, sino para toda la hinchada lo grande que es aquí en Barranquilla y en el país, sé que este año del centenario es un año muy importante para todos y bueno, creo que mis compañeros empezaron haciéndolo muy bien con la clasificación a Libertadores y todo lo que lucharon en la liga, bueno, lastimosamente no se les dio a pasar a la final pero creo que todo lo que han venido haciendo es importante y es muy bueno para lo que es este año como institución, entonces ahorita llegar y terminar de concretar ese segundo semestre, hacer las cosas bien de poder lograr los títulos que se van a competir y creo que eso es como lo primordial ahora que acabo de llegar creo que llegar a Junior y que es un gran club y todo lo que se está jugando es algo muy importante, no solo para mí, sino para todos y creo que como dije, mis compañeros están haciendo un gran trabajo, espero yo llegar a aportar, ganar un puesto y luchar por todo lo que se juega este año Bueno, al Junior desde el primer momento que me dijeron de la oportunidad de llegar le dije a mi empresario que sí, por la grandeza del club, por todo lo que se está jugando siento que todo mi fútbol, lo que sé hacer, lo que sé aportar, no solo dentro de la cancha sino fuera de ella, es algo importante que tengo para todos, para mis compañeros tanto con los que he jugado como los que no, siento que de ahí va a partir todo siento que ser importante desde fuera de la cancha es aún más importante que en ella entonces creo que eso es lo primordial para mí siento que luchar por todo lo que se está viviendo, lo que se está trabajando en Junior va a ser importante, poder retomar otra vez en mi carrera una continuidad futbolística que bueno, lastimosamente no he tenido en los últimos años pero bueno, decirle a la hinchada que voy a luchar por mi puesto y por tratar de jugar todo lo más posible sí, bueno, yo creo que lo has dicho bien, yo creo que la madurez, la experiencia que he adquirido con el pasar de los años después del campeonato en Cali de haber ido a Europa, he estado en Brasil y ahora está finalmente México creo que de cada viaje y de cada equipo he podido sacar lo mejor la experiencia, tanto lo bueno como lo malo, te ayuda a crecer como futbolista y sobre todo como persona y bueno, llegar al Junior un poco más maduro, un poco más fuerte mentalmente y futbolísticamente va a ser para mí no solo un gran paso, sino para el resto de mis compañeros seguramente van a encontrar una persona en quien creer, en quien confiar y en quien apoyar en todo el tiempo bueno, yo creo que en cuanto a lo futbolístico, crecimiento ha sido mucho respecto al conocer la posición, conocer diferentes posiciones, diferentes estilos de juego diferentes maneras de jugar y diferentes maneras de aportarle al equipo siento que eso es lo que más ha aprendido durante este camino y bueno, en lo personal, en lo que es el ser, creo que he aprendido a ser fuerte he aprendido a no solo estar para mí, sino para mis compañeros y como lo dije anteriormente, siento que eso es lo mayor que puedo yo aportarle a cada uno de ellos elambito.com